También porque los músicos son muy profesionales, o sea, cualquier sugerencia que nos mandan podemos solucionar rápido. ¿Y cuál es tu sensación al dirigir esta orquesta, nada menos en esta alfombra roja, particularmente? Sí, muy buena. Es algo que creo que nunca nadie hizo. También para nosotros va a ser una experiencia nueva, para todos los que nos vamos. Y es un punto y una orgullo. ¿Vos empezaste de cero con Sonidos de la Tierra, nos habías comentado? Sí, empezamos en CACUPED hace 10 años, por eso hicimos la celebración también. Comenzamos con sonidos compartiendo instrumentos. Teníamos 20 instrumentos y teníamos, éramos 60. Comenzamos bajo los árboles, estudiando. Gracias a Dios, siempre nos vieron los mejores profesores y fuimos creciendo. Y también se hizo toda una revolución cultural en la ciudad misma. Y eso también me interesaba consultar. ¿Cómo se dio la elección de William para este proyecto, para este viaje? ¿Por qué lo eligieron a William? Bueno, nosotros tenemos varios directores, ¿verdad? Muchas veces a mí me preguntan por qué yo no dirijo, ¿verdad? En los seminarios, en los festivales. Yo fundé sonidos de la Tierra para que otros dirijan. Bueno, una famosa de ser dueño del circo y decorar la entrada y estar al frente animando. Entonces, es una plataforma para promocionar talentos. Hay muchísimos dentro de ellos. Y bueno, William se formó con el maestro Miranda, de una muy buena formación. Un buen manejo, sobre todo de las relaciones públicas. O sea, administrar artista es lo más difícil que años, puedo decir, con 40 años como director. ¿Verdad? Es claro. Sí, sí. Y para más la dirección de la arquitecta es lo más terrible. Porque vos tenés que apretarle al músico de talón de poder, ¿verdad? A veces hasta el límite de lo desagradable. Y después cuando estás en el escenario, tenés que mirarle a los ojos y decirle, dame tu corazón y toca con amor. En una situación bastante especial. Hay que ser administrador de recursos humanos, psicólogo y artista. Entonces, él tiene muy buen manejo de eso. Incluso cuando hicimos el concurso para la orquesta Murukuyá, con nuestro señor Borraldo Zucolillo, él fue elegido entre los ocho candidatos, seis o ocho, como el mejor director. Entonces, yo también tuve mucha suerte de contar, o sea, de contar con becas y de tener clases con directores de primer nivel. Siempre que los directores de Europa, Argentina, Estados Unidos, que ya son sonido de la tierra, podremos los directores que estamos en esta camada acceder a esa formación. Y como director ya lleva cinco años, ¿verdad? En CACUP, comencé como estudiante y después, como dice el maestro, queremos formar líderes. Nosotros, entre los jóvenes, tomamos la aposta y por voto a mí me eligieron como director. Llevo cinco años ya. También eligieron la OSCA. Cada año nosotros invitamos a jóvenes promesas, ¿verdad? Y le damos una oportunidad al comienzo del año y él estuvo en su ocasión también. Con un muy buen desempeño y muy buena... Y con otro conocimiento de los propios músicos. Hacemos evaluaciones de los que pasan por una orquesta.